Muy bien, está grabando, eso es, muy bien, bien, acción Ay, estuve todo el tiempo haciendo cariaco, no sé qué, bueno Hey chicos, qué tal, bienvenidos al parte 2 de estos animalitos Tres animalitos Y aquí tenemos estos monstruos Estos son los monstruos, zombie, creeper, y ender Y el humano de el skin llamado Steve Sí, Steve Y estos son los animalitos Va, congo, chancho, con chancho ahí, con chancho, ese Y os de chancho Muy bien, vamos allá, con estos animalitos Bien, a ver, vamos a, va, congo Muy bien, vamos allá Ay, perdón, amigos, perdón Ay, perdón, me he equivocado Ay, lo siento La cámara se, se volvió un poquito Bueno, amigos, soy el humano picador Bueno, amigos, soy el humano picador Bueno, amigos, vamos allá, continuamente Hey chicos, mi nombre es Alejo y este es Alejo Vamos a verlo Vamos allá No, todo ya Tan, 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 tan Tan, tan Tan, tan Va, congo, el peruche Oh El man congo no puede montarla Debe de alguna forma de montarla Va, congo, el peruche ¿Qué son los man congos? El va, congo es un, es un animal cuando, cuando que te clic en el congo Y luego, los van congos Los van congos, los van congos tienen una solida pero no tienen y se acabó con eso Y estamos aquí con los van congos, genial, estas son unas setas, no sé qué de pequeño van congo De Minecraft Oigan, un momento Macongo Estás muerto Oh, lo siento, macongo, lo siento Bueno, vamos allá Oh, no, están mirando No soy su mamá, idiotas Bueno, vamos a ver un vidrito Shorty gana y fina esa parte Y Wolf Que me gusta En kagay kagik Se acorren pasaderos tiempos En kagay kakik Se acorren las porras y que sean los alemanes Y que viene Tengo que sacarte el cosito Bueno, mude, mude, mude Muy bien amigos, espero el resultado Ahora Y ahora El chancho Espero que les guste Tengo que abrazar la cámara Soy un anciano Hey amigos, mi nombre es Alejo Y este es Alejo Vamos a verlo Motor Oh no, me va a sementar Tengo que darme prisa Oh no, me voy a morir Me voy a morir No, 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 no Sujétate 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Y episodio 6 Idiotas Bueno, vamos allá un buen momento Chancho el peluche ¿Quién son los peluches? Además esos son los peluches que hay que el chancho Podría haber una persona o alguien El chancho puede no ser hombre Así que vete cuando un cachorrito podría tener Oh mi cachorrito Qué hermoso Oh Dios mío Se está rascando Se está rascando Rascando Se está rascando Se está rascando Simplemente que los chanchos yo podría darme a su novia Y luego chancho yo podría darme a su novia a los que quieran En un carro Se está rascando yo no quiero verte nunca y por último el uso de chancho pero bueno a menos que dije bueno vamos allá con el uso de chancho la verdad eh amigos mi nombre es alejo o se echanza el peluche ¿qué son los chanchos? el ose chancho podría ser un toro o no sé el ose chancho podría tener algo el ose chancho puede enamorar oh no está rascando está rico y hacer un besito desnudo problemas técnicos está desnudo ponme a su mesa en un minuto ahora fina es a Freddy de Shari Candy no sé si, ¿qué haces? no sé si comienza con el tonti parque cuantos es el que pasa pasame cada uno me va a pasar noo, ¿qué haces? no, por favor por ciento para ver más técnicos volvemos en un minuto la hora en el ámbito simplemente no creo que nosotros sí me va a ir viendo el poder de power ¡No me he perdido la pausa! ¡Labios rojos! ¿Qué? ¡Noooo! ¡Alequense, por favor!